vamos en busca de los toti y además de un pack opening bastante tocho vamos a empezar a craftear a Mbappé yo no recomiendo hacer tan papel la verdad que el precio que veo es un poco estafa pero vamos a craftearlo porque de verdad que estoy teniendo aquí problemas y estoy descartando media así que voy a ir metiéndolo vamos a abrir sobrecito he hecho las mejoras de más 80 y aparte tenemos el equipo toti completo no me puedo aguantar más así que por obligación prácticamente estoy empezando a hacer ese crafteo de Mbappé del mes por cierto tenía en el canal vídeo abriendo el sobre de 500.000 monedas y vamos a tener táctica ya mismo vale de los sobres que ha metido nuevo no merece la pena ninguno vamos a ver el previsibilizado a ver ese Mbappé toti me raya muchísimo cuando está a la pantalla de carga del sobre y tarda en abrir el sobre tío me raya muchísimo veis que va lento me juega un partido ante perdido contra un cojísimo porque iba lentísimo va lento todo es imposible jugar hoy y tengo los sobre esto aquí que me queman y es que necesito abrir los tíos he metido a Haaland en el en el sbc de Mbappé y al final me lo voy a tener que hacer por por crafteo vamos a ver el primero los transferibles que tengo por aquí que no son pocos todo lo que caiga aquí va para crafteo también ya sabéis que con el tema de las mejoras más 80 te dan sobre también que merecen la pena sobre héroe jumbo para la sorpresa por aquí están el feo también hoy lo sobre ya te digo ponerse a ello lo sobre he visto a gente que estaba abriendo sobre la muerte y no tocó nada mañana de todas maneras tendremos más pero que me queman me queman los sobres por aquí mañana me haré más mejorita y tal pero es que me queman de una forma increíble tío así de paso sacamos jugadores para hacer más mejoras player pick como tener un contenido premium como este sobre está este año vale me quitaría 1081 cada año peor me quitarían con lo bueno que era te me recuerda un poco al chavín de esta gente todos son ahora mismo que no los tengo porque he gastado todos los jugadores hasta las media 83 de 83 para abajo he gastado todo ni un panel de momento y un panel medio 81 medio 82 media mal asunto eso es mal asunto ni un panel en 34 sobre ni ni uno como salimos de la tienda vamos a salirnos de mbappé del mes he hecho la primera plantilla ya lo digo de forma prácticamente obligada porque es que tengo kilos sobre y me quemaba un montón no poder abrirlo este sobre jumbo de jugadores único este sobre última y el que te dan por hacer las mejoras las mejoras de 80 entonces lo que he hecho es completar lo tenemos un montón de mejoras y vamos a terminar con esos sobres al ver aquí lucecitas raras digo no me lo creo si me va a salir un tóteo y no me lo creo si me sale un tóteo y la verdad que no me lo creería y mira que guardé sobre y tal pero vaya como a ver están los iconos también y el tema de los iconos el único así un poquito que no me gustaría de los nuevos que ha salido sería el nesta que por hablar si me sale algo me saldrá en esta el nesta icono todo tipo vale a morir por aquí tengo el icono también hecho no me quiero equivocar vamos a abrir las mejoras más 80 el ha hecho hoy porque yo dije que los sobres que estaban guardados estaban en el feo ya de por si hoy en el fe a la posibilidad un poco de que vayan tocando cositas porque todo el mundo ha guardado sobre todo el mundo ha guardado media todo el mundo guarda cosas firmino media 83 ya es que me los conozco antes de que salga tiempo la enfermedad de los sbc de 80 no me quiero equivocar y abrir el icono yo tengo el icono por ahí y se levanta siquiera ricardo horta no le sirva lo tengo transferible me cago en la puta vamos a descartarlo no hay forma en saca media 82 lo bueno que vamos sacando jugadores para el tema de vamos sacando jugadores para el tema este de los player pick y tal vaya hasta forno son jugadores medio 80 o más pero bueno como tengo a saúl aquí si tengo todos los jugadores de medio 82 menos quitado bueno lo me metía que era una mejorada de la liguán premio claro bus es que quiero mirar porque tengo realmente hay jugadores como jugadores no el icono el sobre el icono y no me quiero equivocar abrir lo que me voy a equivocar lo voy a abrir seguro por inercia de ellas dándole a los sobre abrir le voy a dar y ahora de momento bastante mierda 80 81 80 81 en cuenta que son jugadores 80 o más o sea me está tocando lo mínimo o casi lo mínimo vamos a leer huele o el jugador de medio millón por ahí huele al jugador de medio millón citó no sé si lo leí vosotros también pero por aquí huele un toto y a lo mejor un culto a toti me conformo si es que no me pido tampoco un mbappé un modri un corto así son prácticamente los más baratos del equipo me hace ilusión no me hace falta un mbappé yo me ilusiono con que me toquen los jugadores que me gustan me dio 80 o más es que ni uno ni panel tío es que ni panel núñez es que ni panel no puede ser tío a ver si tenemos por aquí una mejora de liga no llego a verla todavía que tengo un montón de mejoras creo que eran 33 mejoramos 80 por y por ahí es que no puede ser y encima me toca el mismo tío mal asunto hecho esto pinta mal tío esto pinta feo pinta feo esto pinta muy feo cuando el juego se pone así tontito pinta muy feo tío cuando el juego se pone así te salen tres o cuatro cartas repetido el rato asunto eso no tenemos buena musiquita yo levanta de la hambre ni un medio 83 que puta vergüenza esto ni una media 83 siquiera tío se asoma por ahí otro que no sea la mierda de mejora está por aquí por aquí está sobre dos jugadores más 83 vengas a toti me va a dar 83 ángel niños fatal esto es que no te va a tocar una mierda cuando te empiezan a tocar ángel niños gómez lemar y estas mierdas es que olvídate que no te va a tocar nada es que lo descarto tienes que paso a dar un poquito más de lucro aquí es que lo descarto paso tío 83 y me la pela me igual vale 300 campistas más centrocampistas más 83 es que el truco un poquito y no darle cuanto al ansia podía haber sido modric pero claras está toti fernando con los huevos colgando también tío también está intransferible pero bueno vamos a meterlo aquí en una mejora de tres defensas más 83 ya que estamos en busca del todo y el recuerdo en busca del todo y aquí poquita broma 42 sobrecitos por ahí quitando lo de if 38 v está tardando le doy a ver a mi caso tu padre tío estaba tardando en cargar tío esto es porque hay que buscar el sobre nuevo que acabo de hacer que no sale pero este de tres centrocampistas más 83 que se ha quedado épico tío pero a ti bien por lo menos media 87 por lo menos media 87 y otra vez fernando esto es broma esto es broma descarta la toma por culo fernando esto parece broma tío es que te desmoralizan un montón cuando estás sacando sobre y no te toca nada y nada y nada y nada desmoraliza muchísimo ya como te da igual realmente como digo que puta decepción que venga se confía que me hace falta el buche de café mágico ha sido pillarlo y una media por lo menos medio 83 no 81 dos mil monedillas que acabo de descartar a fernando dos veces y alemán sí pero bueno por lo menos varían a un joe con menos un jugador de media 80 o el dentro de las cinco mejoras siguientes más 80 toca algo o no me va a tocar nada en todo el evento toki me refiero en cinco mejoras siguientes más 80 que habrá o me toca más de un medio 85 hacia arriba o no me va a tocar nada en todo el evento toki ya te lo digo como comprobarlo primero de 5 y se levanta más síntomas 2 de 5 se levanta me grabé la vida me grabé un poquito el fin de semana me de 84 roza el palo y lo tengo me cago en tu padre pero también transferible otro otro transferible tío bueno vamos a intentar cambiar un poquito la suerte 3 player pide más 75 vamos a variar un poquito vamos a darle una vuelta al juego que no sepa por dónde le viene dios yo estoy harto ya tío 75 76 76 hasta que otra mierda es colega 78 27 84 por lo menos uno y o 186 vamos a cambiar un poquito el ciclo bien me van a tocar cosas los toti me ha salido uno de más 85 menos mal tío ha costado en ha costado 40 sobre 40 mejora para que te toque un media de mierda tío encima de las más bajas pomecano pomecano siempre me trae suerte no sé por qué vamos a ver un toti en este pack opening de mejoras 8 jugadores de la ligua tres únicos y cinco comunes estas son las mejoras premium vale vamos a abrir dos y después seguimos con la de 80 vamos a darle un giro al al juego vamos a sorprenderlo vamos a hacer cosas que no se esperen dios y casi todos franceses mira que hay nacionalidad de la liga francesa de gran salidas y todos franceses vamos a darle a este y seguimos con la de 80 se levanta señor mc carlito soler ves que aquí por ejemplo más salidos de francia pero en el de antes ha sido raro cerrar vamos a darle tenemos el de icono no me quiero equivocar y darle al de icono vale esta mejora no levanta la visoria vamos a ver y vaya a la versión de play 4 para cambiar un poquito pero no he encontrado espacio en el disco porque necesita una actualización vaya por ver así que volvemos a la versión de play 5 vamos a darle aquí usa level por ahí bale bale está en sbc sbc especial especial jugador jugador especial va a ser un toti actualizando tienda vamos con estos sobrecitos de más 80 las mejoras famosas mejoras de más 80 alemán carrera izquierdo lo triste eso que no son ni menos media siquiera porque por lo menos se van tocando media equipo que da una alegría te pilla un jugador citó te toca algún y alto te toca alguna media 88 89 si te toca un todo tipo ya en la leche pero que sean todos medias 80 81 80 81 80 80 82 80 es que no salen ni paneles tío hombre 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 así es otra cosa esto hombre las mejoras esto es otra cosa esto es otra cosa y encima lo tengo intransferible vaya por dios y bueno nos metemos aquí la plantillita más cara de la media de mbappé que te piden 291 bueno 391 no realmente vamos ordenarlo para que lo veáis 3 media 91 3 media 89 188 y 4 jugadores 84 84 un montón de jugadores ya os digo que vaya pasada de precios viven tío vaya locurón lo piensa en frío y que pide dos kilos mbappé casi pero bueno tenemos la plantilla más tocha ahora cuando me salen tenemos que además de darme gran sobre vamos a ver el sobre transferible de mega sobre que tenemos aquí alemán de 91 no ha salvado el culo ese de momento es la salva el culo el opening está elevando que de momento tiene levanta harry no digo carrie que estamos en racha de más transferible pero no vale esto de los contratos lo eliminó simplemente por tener más moneda porque ya esta altura del juego realmente contrato y eso tenemos ya de sobra sabes entonces te metes 500 600 monedas por cada sobre que abra eso bueno que vamos a seguir abriendo las mejoras más 80 vale holandés pero no levanta timber creo que no me salió en todo el año de timber te recuerden creo timber la cmc o sabanier vale ahora ya habéis visto que va funcionando el tema de ir cambiando de sobre y tal así que vamos a ver por aquí que tenemos hubo el icono casi lo abro tío el de la mejora premium de la ligua de la liga francesa no levanta danés portero medio 83 es me que es que no los tengo rete los dos creo si me salieron en la otra mejora pues si me salieron en la otra mejora lo descarto para no meter mucho texto tampoco en el vídeo vamos a tener que tirar otra vez un poquito de energía del café esto también va a ser transferible antes no se me ha subido el café por la nariz tío no ramos también pero por qué el capitán no por la carta de media ni nada tío se me ha subido el café por la nariz la font acá está el equipo de la semana una auténtica bazofia delantero del or han salido tres jugadores del mismo equipo seguido vamos a abrir otra mejora de la ligua se confía todavía vamos a abrir uno de la liga vamos a aprender el juego que iba a esperar que íbamos a abrir uno de la ligua y vamos a abrir de la liga brasileño mcd fernando como no vale tenemos espino por ahí que tengo tantas mejores tantas cosas hechas que ya no me acuerdo en lo que tengo sé que tengo el de iconos que tengo el sobre de los 100 centuriones vamos a abrirse de 2 más 81 y oje me tiene que salir un toque me siento estafado todavía me siento estafado total tío todavía ni malizados y este 3 defensa más 83 y huele azul no ley como lluvia azul caminante caminante por lo menos no es ni caminante panel 3 media 83 que vergüenza a ti 3 media 83 en un sobre de 3 jugadores más 83 que te pide un jugador de 84 y 9 jugadores de 83 bueno por lo menos media 86 eso es algo tío además vendible al final tema de mbappé con el crafteo y tal lo voy a hacer sin querer mira que no recomiendo hacerlo en papel no recomiendo por lo mismo que cuesta un millón ochocientos mil monedas y 900 mil monedas casi dos millones de cartas vale sobre de ocho jugadores mejora premium de la ligua ni se levanta el simbol conocería sinvergoncería que hay aquí montado lo bueno que si te toca un jugador de la ligua de la mejora premio toti las opciones son brutalmente buenas así que vamos a ver hacemos el llamamiento a los toti es que ni se levanta tío es que están nerviosos sobre que flipa hacía tiempo que no veía que los sobres están nerviados y estos no son guardados esto me los he hecho hoy esto me los he hecho hoy eh ya os dije que los sobres que estaban guardados había menos posibilidades de que tocaran cosas de eventos porque estaban nerviados que había mucha gente guardándose los sobres y es algo que ha hecho es nerviarlos pero tío que estos me los he hecho hoy hace un rato ¿cómo estarán los otros que ya estaban guardados de hace dos meses los sobres? flipante flipante bueno y cacho se ha gastado dos mil pavos en sobre y no lo toca ni un toti dos mil pavos tío después no quieren que compren monedas pero es que tú te vas con dos mil pavos a comprar monedas te compras al equipo toti entero es que ni levanta tío que frustración eh ni levanta tío uy vale tenemos sobre oro jumbo premium dos sobres de jugadores oro únicos tenemos las cuatro mejoras de rojito o sea las cuatro mejoras de de if tenemos un sobre ultimate y un sobre jumbo de jugadores únicos con un único garantizado de más 84 esto también es otra vergüenza que te aseguren un jugador media 84 solamente en un sobre de 20 pavos es un delito contra contra la almorrana de invierno ahora abrimos sobre ultimate un sobre jumbo de jugadores todos jugadores únicos vamos a abrir el sobre jumbo no sé por qué vuelo a toti por aquí un icono también me vale un icono toti eh se levanta ahhh digo otra vez lo levantó aquí pero no aunque a la derecha pueden estar los iconos toti bugueados Dios que vergüenza tío que yo me hice este fin de semana 17 victorias con la conexión de mierda que tengo y los sobre eran como esto que tú pillas la recompensa y en plan medio 80 media 79 media 81 un if de media 80 ¿qué haces con esto? ¿qué haces con esto? además todos los que tengo aquí ya intransferibles repes claro y es que siempre sale lo mismo es Benzky este Michael Neto Macanthony siempre sale lo mismo tío ¿no habéis dado cuenta? no habéis dado cuenta que todo el rato sale lo mismo es que yo veo otro luchito al café pues en otra plantillita metiendo ya algún icono alguna cosita por ahí vamos reciclando un poquito la plantilla de media 86 engañan porque parece como que pide un poco pero cualquiera que no te piden bastante la plantilla de media 86 piden piden bastantes cositas tío medio 83 medio 81 medio 80 medio 79 pues mira plantilla de media 86 engañan porque la otra yo dice son caras ¿no? una plantilla media 88 es cara pero a la media 86 te piden un par de jugadores 88 y tal y la verdad que se te va a dinerillo por ahí levanta es transferible tocame algo que valga pasta por lo menos otra vez Fernando tío me cago un topo a la madre Fernando increíble tío cuarta o quinta ve que me toca ya y del Sevilla última mejora premium de la liguán otra vez toda esta gente siempre tocan los mismos cuando está así mal asunto siempre tocan los mismos una vez y otra y otra y otra vale tenemos un sobre de jugadores únicos una de las últimas oportunidades de que toque algo tocho francés defensa impenve hostia me sorprende porque creo que es la segunda vez que me sale en todo el juego y ya que te salen repetidos siempre mira que no tengo jugadores apenas en el club me han salido todo el rato ¿cuántos jugadores he descartado ya? de sobres promocionales que hay por aquí vamos a calentarnos un poquito sobre estrella 286 o superior sobre élite plus 26 jugadores o lo único pero es que solamente tiene uno de medio 86 o más tío que me va a tocar otra vez el portero de la juventus es que me va a tocar otra vez el portero de la juventus tío y son intransferibles es que el problema de esta versión intransferible que son 7 jugadores o lo único y 2 con 86 o superior y se están gastando los sobres estos se abren estos se abren por cosas de estado de la comunidad que no es como este por ejemplo que te dura un montón de horas no, no que esto hay un límite 9.882 la gente no lo está abriendo a pena 7 minutos quedan la gente no lo está abriendo a pena tío sobre esto 9.882 esto es una señal vamos a darle y me la pela 100.000 monedas para que me toque un poco no lo está abriendo no lo está abriendo no lo está abriendo que no hay forma mañana le daremos con player pick abriremos el icono y tal pero es que no hay forma no hay forma ya digo he visto que Cacho se ha gastado mil pavos en sobre digo mal asunto para abrir sobre hoy efectivamente además la nerfeada de que todo el mundo estaba guardando sobres para hoy para mañana pero bueno no ha sido posible lo bueno que no hemos crafteado tres plantillitas de Mbappé una de ellas de las más caras y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao